El 1 de abril comenzó la Operación Renta 2012 y para la cual se espera unas 2,5 millones de declaraciones a nivel nacional. La Operación Renta cada año se extiende desde el 1 de abril hasta el 30 de abril, sin embargo el Director Nacional, en uso de sus facultades, ha ampliado el plazo entre el 1 de mayo y hasta el 9 de mayo, solamente para aquellos contribuyentes que tienen que enviar declaración sin pago o con devolución. Para este año el Servicio de Impuestos Internos ha tratado de simplificar el envío de las declaraciones preparando cerca de 1.900.000 propuestas de declaración, las cuales los contribuyentes podemos encontrar en la página web, entrando con la clave de Internet. Estas declaraciones tienen que ser revisadas en base a la información que el Servicio ha recibido por parte de los agentes retenedores. Hay que destacar que cada año se suman más personas que hacen su declaración a través de Internet, llegando al 98,8% quienes ocupan esta herramienta. Cada año, gracias a Dios, la comunidad ha entendido lo importante y lo fácil que es enviar su declaración por Internet y es así que llevamos alrededor del 98,8% de las declaraciones se envían por Internet y va cada año disminuyendo el papel. Este año el Servicio de Impuestos Internos realizó alianzas estratégicas para favorecer la ayuda al público que realiza su declaración. Bueno, la idea con Cercotec obviamente es utilizar las instalaciones que hoy día tiene Cercotec y nos permite tener facilidades y darle acceso más fluido a nuestros contribuyentes. En ese sentido, esta oficina, ya si uno podría dar cuenta, si se fija en estos momentos, ya es una vía que es bastante asiva, es bastante factible de visitar, está en un paseo y por lo tanto es un gran apoyo. También y por primera vez se suma el Instituto Comercial de Iquique. Sí, la verdad es que esto nosotros lo veníamos añorando hace bastante tiempo y en conjunto con el Colegio de Contadores lo habíamos propuesto, como decía anteriormente, y felizmente este año la directora regional nos solicitó la cooperación de los alumnos para que también sirva como parte de su experiencia y su aumento del currículo. Estos 10 alumnos, estudiantes de contabilidad, fueron capacitados para poder ayudar a los contribuyentes a llevar adelante el proceso de declaración por Internet sin ningún inconveniente. Recuerde entonces que si usted realiza la declaración entre el 1 y el 19 de abril, recibirá su depósito el 12 de mayo. Quienes lo realicen entre el 20 y el 27 de abril, sus depósitos estarán el 18 de mayo. Y por último, quienes declaren entre el 28 de abril y el 9 de mayo, recibirán su dinero el 29 de mayo. Gracias.